El día viernes 10 a partir de las 8 de la mañana hasta las 18 horas se va a llevar adelante el acto eleccionario para que los afiliados elijan quienes lo van a representar durante 4 años más con dos listas presentadas, dos listas oficializadas dentro de la legislatura. 190 afiliados son los que están en condiciones de votar entre jubilados y activos. Vamos por un periodo más con el acompañamiento de mucha gente nueva que tiene muchas ganas de aprender, muchas ganas de trabajar y seguir haciendo grande este sindicato que realmente en estos últimos años ha crecido en una forma exponencial para generar cada vez más cosas para los afiliados y un mejor bienestar de vida para toda la familia legislativa, ¿no es cierto? Esta es la idea. La verdad es que tenemos muchas ganas de trabajar, hay muchas cosas por hacer si bien se han hecho muchas cosas bien dentro de lo que es la actual conducción creemos que se pueden hacer muchas cosas más, más que nada en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras de la legislatura, jerarquizando la carrera administrativa proponiendo ascensos con cursos como corresponde, como establece nuestro convenio colectivo de trabajo y nuestro estatuto. Así que más que nada priorizar el trabajador y jerarquizar el estado del trabajador legislativo. Obviamente cada conducción tiene su impronta y realiza el trabajo como mejor puede. Nosotros tenemos otra impronta, somos un montón de compañeros y compañeras que tratamos de dar... tenemos mucho ímpetu en trabajar y en hacer cosas que no se han hecho y bueno, siempre hay propuestas por todos lados. Hemos recolectado propuestas de todos los compañeros y las compañeras de la legislatura de los diferentes sectores.